Uno Uno Si, uno Mas cuatro Otro mas cuatro Y ahora para terminar Otro mas cuatro Tenga, aqui hay mas cartas Agarre mas cartas Aqui estan todas tus cartas Coma mas cartas cabron O ya tenes para seguirte divirtiendo Uno Ay, se paso Muy duro, le pegaste La pasaste para donde la vecina Por tu culpa la tengo que ir a traer Alla esta Ay, que bonito el perrito No me vayas a hacer nada, por favor Solo vengo por la pelota Ay, no Mi pajarito, no Ay, no Por favor Ese perro esta loco Chainlon, deseo tener una bicicleta Deseo concedido, Larín No, una mas grande Y esta No, esta no Una mas grande Y esta otra No, esta tampoco Una mas grande, quiero Ay, si chingas, toma esta Ah, esta si Bueno, vamos a subirnos Vaya, sueltenme Vaya, pues no te vayas a caer Vamos Ahora la pregunta del millón es ¿Cómo puedo hacer para bajarme? No se preocupe señora Ahorita lo detengo No, espérese Ey, alto ahí Alto ladrón Alto Alto Listo señora Aquí están sus cosas Muchas gracias señor oficial Y eso, ¿Por qué las tiran? Ah, es que esa era la basura Ay, mi pendejo Ay, mi pendejo Larín, vamos a bañarnos al río Sí, solo voy a terminar de hacer ejercicio Seguí haciendo ejercicio pues Ay, que rica está el agua Sí, está bien rico para bañarse Ay, ¿Y eso qué es? ¿El qué? Ese es un cocodrilo Sí, y allá está otro Hay que irnos sin hacer ruido Larín Junior, son dos cocodrilos que compré para hacerte una broma ¿Ah? Junior Ay, no se murió Larín, comámonos esto que compré ¿Y qué es eso? Son gusanos comestibles ¿Y estás seguro que eso se come? Sí, comámoslo O sos gallina Yo gallinita Sacalo y comámoslo ahorita Voy yo primero Larín Voy yo Ahora voy yo ¿Y qué está pasando aquí niños? Comiéndonos esto que encontramos en la tienda mamá ¿Y puedo probar? Sí, sí Niños, ¿y por qué andan comprando eso? Ven que nada les cuesta hacer las cosas bien Nada les cuesta Abuela, mis papás me dejaron solo ¿Pero qué querés que hagas? Pero me dejaron sin comida ¿Cómo? ¿Sin comida? Ahorita mismo siendo la malcriada Y me voy para allá Ay, no, se le acabó la gasolina Esto pasa por la calle donde vive mi nieto Pero tengo que llevarle la comida Suscríbete si crees que le dolió a la abuela ¿Aló? Hola, buenas, señora Larín Por su buen récord en el banco Queremos asignarle una tarjeta de crédito de 10 mil dólares No, muchas gracias ¿Aló? Mamá, me cayó esta llamada y dice que es para usted Señora Larín, no pierda la oportunidad Ya les dije que no estoy interesada en esa tarjeta Si no quiere por la buena, va a querer por las malas Ahorita mismo tenemos secuestrado a Larín Junior La verdad que ahí quédense, lo molesta mucho en la casa ¿Aló? Cortó ¿Quién es? Buenas, señora, como le digo, no pierda la oportunidad Ya les dije que no quiero esa pinche tarjeta Ay, estos del banco no entienden Señora, como le digo, como banco le estamos... Ay, está bien, ¿a dónde tengo que firmar, pues? Solo tiene que firmarme este documento y listo Ah, ahí le puse todas las tarjetas ¿Todas las tarjetas? No puede ser, me metió muchas tarjetas Cosas que pasan en la tienda Buenas, me da un tomate Aquí está Gracias Buenas, me da otro tomate Aquí está Gracias Buenas, quiero otro Bueno, ¿y por qué haces que me levanten tres veces y pudiste pedir los tomates de una sola vez? Bueno, el que tiene tienda, ¿qué la tienda, pues? Buenas, me cambio este billete de a 20 Claro Aquí está el cambio Me da un pimiento verde Aquí está, niño Pero tiene cambio ¿Y de cómo es? De a 20 No tengo cambio Tienen tienda y no tienen cambio Buenas, me da un pan Aquí está, niño, son 50 centavos Vaya, niño, tu vuelto sería 50 centavos para uno 4 para 5 5 para 10 Y 10 para 20 ¿Cómo que 4 para 5 Y 5 para 10 Y 10 para 20? Al fin me gradué Y ya tengo mi título Hoy sí voy a poder buscar trabajo en una empresa Mañana ¿Usted quiere trabajar en nuestra empresa? Sí Para poder trabajar con nosotros Le estamos pidiendo que tenga título Que sea abogado También doctor Soldado Policía Electricista Albañil Maestro Caballo Ladrón Supervisor Mecánico Boxeador Fumolista Mariachi Y que tenga 20 años de experiencia Y nada más eso Sí Aquí por poquito Y me piden que visite la luna también Uy ¿Y eso qué es? Somos marcianos Somos marcianos Y nos gusta el banano Y nos gusta el banano Lo agarramos con la mano Lo agarramos con la mano Y lo comemos con mi hermano Y lo comemos con mi hermano Mmm Qué rico Mmm Qué rico Y muy suavecito Y muy suavecito Qué linda la banana Qué pasó No le gusta la banana pues El hecho que te encaste a ti la banana No quiere decir que a nosotros también Renunciamos Renunciaron Y ahora qué inventaste vos Ah Como ustedes dicen que quieren salir en familia Y yo no alcanzo para un carro Hice una bicicleta para toda la familia Súbanse y vámonos Sí Está bien Vamos Qué mejor medio de transporte que este ¿Para dónde vamos? Para la playa Vaya ya llegamos a la tienda ¿Compremos una coca para llevar a la playa? Sí ¿Qué pasó? Ah Esos billetes son los que compraste por Amazon ¿Verdad? No andes diciendo eso Que no ves que está mi novia presente Es que mi novia piensa que tengo dinero Y en todos los dedos tenés anillos Pues sí Te voy a mostrar algo muy interesante Esta Es una piedra de oro Extraída de la mejor minería Ah Esa piedra es la que vi que estabas pintando una mañana ¿Verdad? Ya me arruinaste todos mis planes En esta vida nunca es bueno presumir lo que no tenemos ¿Querés ser el caballito de mi perrita? Sí Ah Amor moveme el sillón para trapear Sí mi amor Amor me ayudas con las bolsas de los comprados Aquí están los comprados amor Qué raro mi mamá pidiéndole ayuda a mi papá Y cuando ella está sola todo lo hace Limpieza ¡Esto no pesa nada! ¡Nada pesa! Hoy es el cumpleaños de Junior Y después de trabajar le voy a comprar un regalito Aquí está su pago señor Muchas gracias señor Voy a agarrar 40 para la comida y 20 para el regalo de Junior Aquí le voy a comprar el regalo a Junior ¡Junior! ¡Feliz cumpleaños! Te compré este regalo ¿Y esto qué es? ¿Ropa usada? A mí no me gusta la ropa usada Por eso en la escuela me hacen burla Porque dicen que uso ropa usada Siempre valora el esfuerzo de tu padre Mamá tengo una gran sed ¡Ay Larín! En la refre y agua No vayas a estar tomando coca como siempre No mamá ya no tomo coca Es más ahorita me voy a servir un poquito de agua ¿Ves? Que solo pensas en tomar coca y no agua No mamá de seguro esa agua está embrujada Esta es la real Esta sí Según son las ganas de tomar coca Que es confundido el agua con una coca No mamá para que usted vea que estoy dejando el vicio de la coca Voy a tomar agua del garrafón Sí ya mero lo vas a dejar Como si no ayer cambiaste el garrafón del agua por coca ¿En qué momento el garrafón se convirtió en coca cola? Esto no me puede fallar Mamá mira voy a tomar agua directo de la manguera No puede ser Todo se transforma en coca Ceylon deseo que por cada vez que mi mamá me pegue me dé 100 dólares Deseo concedido Larín Larín que hacía este examen reprobado en la basura Yo lo tiré ahí ¿Por qué? Y esas son maneras de responderle a tu madre Oh sí funcionó Larín y no pensás lavar los trastes No a mí no me gusta lavar trastes No me levanté la voz Sí 100 dólares más Mamá me ensucié la camisa blanca Larín ¿Por qué ensuciaste la camisa blanca? Como no sos a vos el que te toca lavarla Entra no te voy a hacer nada Yo sé que sí me va a pegar pero hoy es el día que me vuelvo millonario Que entres que no te voy a hacer nada Larín No le vas a echar chile No eso mucho pica Ay la niña le tiene miedo al chile Que yo le tengo miedo al chile Vamos a ver si esto me hace tenerle miedo al chile Daqui Cheto Flamingo para que me arda cuando vaya al baño Chile Chile Valentina Y para casi terminar jalapeño Habanero Más chile Así o más chile Ay ¿Y qué pasó? Larín la tortilla se está quemando Ay ahorita le apago el juego mamá Ay se quemó ¿Ves? Eso pasa por estar solo en el teléfono Revivime ¿Y ahora qué pasó? Ya deja de estar jugando cosas del demonio y ponete a hacer deberes Está bien mamá Cuando estudias a última hora Ey Larín ya te diste cuenta que mañana hay examen ¿Cómo? Que mañana hay examen Sí Dos por una dos Dos por cuatro ocho Dos por tres seis ¿Cuánto mide el sol? Aprende Aprende Sociales Matemática Ciencia Química Aprende Entre rápido Conocimiento Entre ¿Sabías que el relieve terrestre está en constante cambio por la erosión del suelo Producida por el agua, el viento, la polvera y todo? Inglés Oh how are you? My name is Pito And you Erse Vaya niño Voy a revisar la tarea por número de lista No he hecho la tarea Yo soy el número diez de la lista Mejor lo hago rápido para entregar ese deber ahora Pase el número uno de la lista Aquí está mi tarea profesora Ha hecho la tarea bien Tiene diez Pase el número dos Ya va por el número dos Tengo que apurarme Ahora pase el número tres Aquí está profesora El número cuatro Y ahora por el cuatro Número cinco Yo siento que me estoy deshidratando Mejor me voy a tomar un Gatorade Número seis Número siete Número ocho Y ahora por el número ocho Número nueve Por el número nueve Pase el número diez Terminé Aquí está mi tarea profesora Bueno tocaron para irse Voy a revisar su cuaderno mañana ¿Qué? Un loco en la calle Señor Me compro una hamburguesa Este loco dice que me está vendiendo una hamburguesa Le voy a seguir la corriente Deme una Mmm Que ricas están ¿Y cuánto valen? Cinco dólares cada una Señor ¿Qué le pasa? Aquí no me ha dado dinero Ni vos tampoco me diste la hamburguesa Sí Pero el que está loco aquí soy yo Larín Deja de estar viendo películas de miedo Porque en la noche Vas a estar con un gran miedo Y no vas a querer dormir No mamá Déjeme ver la película Yo no soy ningún miedoso Mucho mucho más tarde ¿Y eso qué era? Ay no ¿Y eso? ¿Ves? Y todavía dijiste que no ibas a tener miedo Hoy le voy a hacer una broma a Larín Le voy a decir si no tiene valor de meterse a este búnker abandonado Y cuando ya esté adentro lo voy a encerrar y le voy a poner un candado Uh soy malo Larín ¿Qué? ¿A que no tenés valor de meterte a este búnker abandonado? Nombia y no puede pasar algo Ay la niña tiene miedo Te voy a demostrar que no tengo nada de miedo Larín Junior ¿Ves? Es que no tengo miedo Llegó la hora de encerrarlo Le voy a poner el candado No, no, no No cerres por favor Larín Junior Te lo suplico No cerres ¡Larín Junior! ¡Larín Junior! ¡Sácame de aquí por favor! Gente comenten si quieren que me vengue de Larín Junior ¿Aló? ¿Aló 9-11? ¿En qué le podemos ayudar? Mi amigo acaba de morir ¿Pero usted está seguro que él ha muerto? Sí estoy seguro Lo primero que tiene que hacer para mandar una patrulla Es asegurarse que su amigo haya muerto Sí, claro Permítame ¿Y ahora qué hago? No hombre Lo que faltaba Cayó la pelota en el hoyo Hay que ir a traer la escalera para sacarla ¿Qué hondo está? ¡Ey no! No te llevé la escalera Ahí encontré la manera para salir vos ¡Junior! ¿Y hoy cómo voy a salirte acá? Hay que vea cómo sale Mucho, mucho más tarde Junior no ha visto a Larín Pero esta me la va a pagar a Larín Junior ¿Dónde la novia anda? Mamá se me olvidó darte esta ropa que me la lavaras Pero si sacaste todo lo que tenías en las bolsas de los pantalones ¿verdad? Sí, ya se lo saqué Sí, porque después toda la ropa se arruina con un papel que andes en la bolsa Mucho, mucho más tarde ¡Larín! Te dije que sacara todos los papeles de la bolsa de los pantalones Pero si yo recuerdo haberle sacado todo lo que andaba en la bolsa ¡Mirá cuántos papeles andas aquí! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Mirá bellacita en todas las bolsas y ya me manchaste toda la ropa! ¡Por esos pinches papeles! ¡Una piñata! Voy a ir a buscar el bate para reventarla ¡Ya no está! ¡Yo lo vi por aquí! ¡Ya se fue Larín! Voy a cambiarle la piñata real Fuera esta de hierro Pero antes hay que forrarla ¡Son punas cambiados! ¡Listo! ¡Terminé! ¡Ya lo encontré! ¡Larín! ¡Dale a la piñata! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ay! ¡Que me dolieron las manos! ¡No! ¡No! Los de la primera fila Comiendo en clase ¿Sí? Eh, Javier ¿No estarás comiendo en clase? ¿Eh? No No te quiero No te quiero volver a llamar la atención Los de la última fila Comiendo en clase Bueno, bueno Menudo Filetaco Paula Dime, Javi Me pasas el ketchup, porfa No Yo tengo la salsa de barbacoa El ketchup lo tengo yo, Javi Toma Gracias, tío A ver ¿Alguien ha pedido croquetas de jamón? Aquí Marchando Gracias Y un poquito de pan cuando puedas Cuando no tienes internet en casa A Pepa le encanta saltar en los charcos Mamá, se me ha parado el capítulo de Pepa Pig Sí, sí Se ha venido estropeado la internet Espera que me llamaron técnicos Javier, ya está aquí el técnico Vete a abrirle la puerta Voy, voy ¿Se te ha roto Wi-Fi? Sí Pasa, pasa Qué siniestro el técnico Wi-Fi 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 Ya está el técnico arreglando el internet en el salón, ¿vale? Javier, pero ¿cómo dejas al técnico ahí solo? Que no le conocemos de nada Vete a vigilarle, hombre Vale, vale No entiendo por qué no funciona Oye Niño, déjame trabajar Si quieres te puedo dar un poco más de luz para que veas mejor No, no toques nada Escucha, hermana ¿Te rentaría bien irte a cenar un día conmigo o qué? Vale ¿En serio? Vamos Escucha, pues dime un día para quedar y eso A mí me da igual Elige tú, Karin Eh, pues no sé, tronca ¿El lunes? Mmm, no, es que el lunes tengo que hacerme las uñas con Jessica Ah, con la Jessica, ¿no? Pues el martes Ay, martes tampoco Es que he quedado con Jennifer para ir a la pelu Ah, la pelu, la pelu Pues tronca, el miércoles Imposible He quedado con la Julie para ir al shopping Ah, al shopping Bueno, sé, tronca, le meto un día, macho ¿Rulos? ¿El sábado? Sí, sí El sábado está de locos Adiós, guapo El sábado te veo Niños de antes Desayunando Buenos días, mamá Hola, cariño ¿Puedo desayunar un poco, porfa? Claro, mi vida Mira, ya tienes todo preparadito, ¿vale? Con la carito Zumito Y cereales ¡Qué rico! Muchísimas gracias por estos alimentos, mami Au De nada, cariño Ahí va La caja de los cereales tiene juegos por detrás Mi niño, ¿cómo juega con la cajetilla de los cereales? Niños de ahora Desayunando Eh, un día por la mañana, family Tú, mamá Escúchame, me haces el desayuno ya ¿Sabes lo que te quiero decir? Carlos, ¿te puedes saber qué haces con la cachimba a las 8 de la mañana? Tú, mamá, jurado que no me rellen más, tía ¿Me quieres poner ya los cereales with milk? Cereales con leche, para los que no saben ingresos como tú Au, vale, vale Lo tienes ahí preparado desde hace una hora, Carlos ¿Qué? ¿Pero esto qué es, tronca? Otra vez plátano ¿Pero qué mierda es esta? Au Carlos, ¿me has lanzado la banana? No, 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 tronco ¿Qué estás todo el día con los platanitos, tronca? Estoy harto ya Joder Cinco maneras de robar en la calle Punto número uno Cuando veáis una vieja Ay, ay ¿Qué he hecho mal? Cuando vas a un restaurante con tu hermano Queremos comer Queremos comer Vale, vale Caballero Caballero Ay, disculpad Ay, que te matas, cielo Sí ¿Qué vais a querer? Eh, yo voy a querer una ración de espaguetis Eh, yo también Tú también, sí Dos ¿Tomate? Eh Que si queréis tomate con los espagosos Espaguetis Ah, sí Sí, sí Vale, pues enseguida le traemos todo, ¿vale? Muchísimas gracias No te arreglar, ¿eh? A ver, un segundo Perdón, ¿eh? Que me han dicho desde cocina Que solo queda una ración de espaguetis con tomate Así que os toca pelearos Ah, pues para mí No, porque yo le he pedido antes Ya, pero yo le he pensado antes Ya, yo le he soñado antes Bueno, pues pedís uno para compartir y ya está Bueno, vale Vale Eh, venga, perfecto Venga por los espaguetis con tomate Aquí os traigo los espaguetis Sí ¡Dámelo! ¡Macarón! ¡Dámelo! Podéis estaros quietos con los macarrones Vale, de aquí para allá es mío De aquí para allá es mío No, 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 pero esta parte es más grande que esta Vale, pero es que esta parte es la mía y no la tuya Pero a esta no quiero que sea la mía Madre mía, que vergüenza, por favor Niños de antes, en educación física A ver, por favor, tercero B Vamos a calentar con tres vueltas al campo Vale, venga, por favor Vale Pol, Pol, corre, que te eche una carrera Ay, sí Vale, vale Espera, que voy a poner el cronómetro ¡Corre! Tengo casi cuatro añitos Crezco muy despacio Venga, vale, ahora vamos a hacer los equipos Vale, tenéis aquí los petos Equipo amarillo Y equipo naranja Profe, mi peto huele a sudores ¡Ay! Espera, Javi ¡Voy, Javi! ¡Voy! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué más? ¿Dónde el ojo? Niños de ahora, en educación física A ver, por favor, vamos a calentar corriendo con tres vueltas al campo, ¿vale? Sí, tres tiritos a la cachimba ¡Ja, ja, 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 ¡Mamá! Quedan 2 minutos y 37 segundos para las campanadas. ¡Ay, mi niño, qué ilusión, eh! ¿Has preparado tus uvitas? ¡Sí, las tengo aquí preparadas ya! ¡Qué ilusión! ¡Venga, corre, que ya empieza! ¡Una! ¡Ah! ¡Oh, vaya! ¡Once! ¡Y doce! ¡Feliz año! ¡Bien! ¡Yupi! ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Qué feliz estoy por la entrada de este año nuevo! Voy a cumplir todos mis propósitos y a sacar un montón de buenas notas en el colegio. ¡Se me ha roto el colgante! Niños de ahora en Nochevieja. ¡Joder, tronco! ¡Menudo tostón de noche, colega! Carlos, o te comen las uvas o esta noche no vas a ningún sitio, ya te lo digo, eh. ¡Mamá, pero tú flipas o qué, tronco! ¿Pero cómo me voy a comer esto, hermana, que sabe a culo, tronco? Además, todo el calor con el floripondio este que me has puesto, que me pica todo el cuello, joder. ¡Carlos, te puedes comer, por favor! Aunque sea una mísera uva, que he estado toda la mañana ahí, raca, 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 pelándolas por ti. ¡Joder, qué plasta, hermano! Que sí, venga, que sí, que me las como, madre mía, tronco. ¡Diez! ¡Venga, diez! ¡Once! ¡Once! ¡Y doce! ¡Feliz año! ¡Y doce! ¡Venga, bien! ¡Feliz año, venga! Tú, rulita, yo voy tirando ya para el discoteque, ¿vale? Que esta noche se lía a parda, hermanito. ¡Jurao! Cuando te pillan pasando notitas en clase... ¡Nacho! Toma, dáselo a Paula, porfa. Vale, vale, gracias. Paula, ¿qué? Toma, de parte de Javier. ¡Profe, Paula y Javier se están pasando notitas! ¡Santi, pero no te chives, tío! Paula y Javier, ¿se puede saber qué hacéis pasando notitas en clase? ¡No, no, yo no he hecho nada, eh! ¡No, Paula, me da igual! Dame la notita que la vamos a leer aquí en alto. ¡No, en alto no, por favor! ¡Uy, sí, sí, en alto sí! Así nos enteramos todos. Así que, por favor, Paula García Turuñeiro, dame el notorio. ¡Joder, pero es que yo no he hecho nada! Vamos a ver. ¡Hola, Paula! Paula con tilde. Muy bien, Javier. Hola, Paula. Soy Javier. Y te quería decir que desde hace un tiempo me gustas. Y quiero que seamos novios. ¡Perdonad! ¡Dale ahí, Javi! ¡Qué se ve, Zen! 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 ¡Callaos! Cuando te dan las notas en las películas... ¡Hola, mamá! ¡Hola, cariño! Mira, ya me han dado las notas finales del curso. ¿En serio? ¡Qué ilusión! Deja, deja que las vea. Por supuesto, toma. A ver, a ver. Pero bueno, Anthony. ¡Qué notas más buenas! Bueno, como te prometí, he aprobado todo con sobresalientes. Mira, como recompensación, tu padre y yo te hemos hecho un pequeño regalito. ¿En serio me has comprado el coche, mamá? ¡Sí, cariño, sí! ¡No me lo puedo creer! ¡Qué feliz soy, mamá! ¡Te quiero! Cuando te dan las notas en la vida real... ¡Hola! ¿Qué? Nada, nada, que a ver, a ver, a ver cómo te explico esto. ¿Están dando las notas, no? Sí. Dame las notas. A ver, a ver, espera, tampoco vayas tan rápido. ¡Javier! ¡Las notas! Vale, vale, toma, toma. Vamos a ver. Que nada, que voy a ducharme y eso, ¿vale? Luego ya cuando las veas me dices... ¡Sí! ¡Javier, aquí! Matemáticas, suspenso. Lengua, suspenso. Historia, suspenso. Ah, mira, educación física se ha probado. Con un 6, cariño, muy bien. Sí, bueno, es que mira cómo salto. Es mi asignatura favorita. Tu asignatura favorita, ¿no? ¿Sabes cuál es mi asignatura favorita, Javier? ¡Esta! ¿Aló? Señor Kelvin, si no paga, le cerramos la cuenta. ¿Me ha dictado? No, la del banco. ¿Y él, son? Me habías asustado. Get ready with me mientras te cuento cómo se me cayó todo el cabello. Todo el cabello se me cayó y quedé calvo. No es mentira, o sea, este soy yo. Y así como se me cayó este pedacito, se me cayó todo. Como pueden ver, mi cabello es negro, o sea, mi cabello es muy oscuro. Y yo dije, pues, un cambio de look, me lo quiero pintar rubio. Uno es bobo, uno es inexperto. Entonces yo no fui a una peluquería. Un amigo vino a la casa y me lo pintó así. Y así duré como dos meses. Me creció la raíz, entonces yo dije, pues, hay que retocarlo. La inteligencia me persigue y yo le huyo. Le huyo a la inteligencia. Entonces dije, experimentemos. Ya no quiero ese rubio, quiero este. Uno que es casi blanco. Compré los tintes, se empezó el proceso. Y, marica, ese rubio tirando a blanco, ¿vos querés ver cómo quedó? Quedó todo menos rubio. Decime, ¿qué color es ese? Yo me acuerdo que eso había como verde, amarillo, azul. Se veía morado, gris. Y ahí voy yo de bobo, de pendeje, de estúpido. Es que, ¿cómo quito ese poco de colores? Decolorándolo otra vez. Obviamente ni que el pelo fuera de metal, marica. Se quebró, se dañó. Yo me acuerdo que yo me hacía así y salía pelo por todo lado. Yo parecía un perrito mudando pelo. O sea, eso era yo. Y por eso fue que de un momento a otro me vieron que empecé a utilizar gorras de nuevo. Y hasta ahorita sigo utilizando gorra porque igual no está del largo que quiero. Les mostraría fotos de cómo quedé exactamente. Pero, por ejemplo, aquí ya habían pasado dos meses y ya me había crecido el pelo. Parezco al de Stranger Things. Y ya fin. Anda, seguime en Insta. Seguime. Get ready with me mientras te cuento como ayer en el aeropuerto un viejito me manoseó. Bueno, yo estaba en Cali y ayer ya me devolví para Bogotá. ¡Ay, fue puta! Como cosas súper raras en mí. Llegué tarde. Entonces, cuando llegué, las sillas ya estaban todas ocupadas y la sala de espera estaba llena. Yo no me iba a quedar parado como pendejo. No, yo me sentí en el piso, pero me senté al lado de unas sillas. Y en la silla estaba un señor. Yo le pongo que tenía unos 50 años. La verdad no sé cuántos años tenía ese señor. El caso es que la silla que él tenía al lado no estaba ocupada como por una persona, sino que había un maletín. Y el señor en un momento me dice, oye, ¿te quieres sentar? Y quita la maleta. Y yo, ay, qué señor tan amable. Él siempre me trataba de poner con verda como, bebé, ¿qué te parece el clima? El señor no contento con que yo lo estaba ignorando, me dice que le preste mi mano porque yo tenía la mano llena de anillos. Entonces, él me dice, qué bonitos anillos, los puedo ver. Y yo, ay, sí, dale, me los dios. No aclaré que en todo el tiempo que él me colocaba con versa, al principio era normal. Pero ya después uno se da cuenta cuando alguien está queriendo como coquetear contigo. Entonces, yo sentía que él estaba queriendo coquetear conmigo. Y cuando me agarró la mano, le puse mi mano así como para que vea los anillos. Y él me agarró la mano de una forma, o sea, la agarró de una forma morbosa. Como de una forma, ojalá nunca les haya tocado vivir esa sensación. Pero los que han pasado por esto saben a qué me refiero y a qué sensación tan desagradable es. Y no solo fue que como que me agarró la mano, sino que como que mientras me agarró la mano, yo lo volteé a mirar así. Y él me miró de una forma tan horrible. Yo lo que hice fue de una sola quitarle la mano y me paré con mi malet y dije, ay, ya vengo, voy al baño. Voy al baño, nunca volví. Me senté por allá en una esquina al otro lado del aeropuerto y nunca más volví a ver a ese señor. Menos mal que en el avión yo no lo volví a ver. Y yo tenía miedo que él me tocara otra vez con él, pero no. Y ya, fin, ¿por qué no me sigues en Instagram? Ve a seguirme en Insta. Acompáñame a empacar los regalos de Navidad. El primer regalo era para mi hermana mayor y yo dije, ¿qué se le puede dar a una señora casada, con hijos? Claramente un bolso, o sea, las señoras aman los bolsos. Esto me lo entregaron empacado súper lindo, pero yo lo saqué para chismearles a ustedes. Segundo regalo, mi hermana menor, la otaku. ¿Qué se le puede dar a una joven depresiva y otaku? O sea, a todos les gustan los zapatos. Ay, estos ya están muy lindos. Yo le pregunté a ella como, ay, ¿qué zapatos te gustan a ti? Así, como de casualidad. Tercer regalo, mi prima. ¿Qué se le puede dar a una adulta responsable? Una pijama, o sea, ¿qué mejor regalo que te den algo para que cuando llegues a la casa puedas descansar bien? Y una espantumpla súper linda, la verdad a mí me encantaron. Se ve tan cómoda que yo estaba pensando seriamente en dejármela para mí. Y cuarto regalo, yo. Pues yo también me tengo que dar un regalo de mí para mí. Cuando estaba comprando los delotaku vi estos y yo dije, ¿y si me autorregalo? Lo que no sé es cómo voy a envolver esta vaina acá. Esto obviamente lo van a ver como un día después para no arruinar la sorpresa. Y ya, fin, te quiero mucho. Vean, yo bien feliz le compré, es que unos juguetes a mi hermana, a esa cosa que está allá. ¿Y saben qué me dijo? Ay, es que eso es de niños y yo ya crecí. ¿Qué tal el nivel de atrevimiento de esa peliteñida? Entonces se los voy a mostrar a ustedes porque a ustedes sí les gustan estas cositas. Este es el que más me llama la atención porque se ve que es como un slime. Pero si uno lo destapa, o sea, por dentro trae esto. Lo que yo miro en la cajita es que como que uno lo puede desbaratar, según yo. Entonces vamos a ver, empecemos con la cabeza. Ay, esta vaina está dura. A ver, todo junto. ¡Ay, sí! Pues, bebés, quedó vuelto nada. Lo que trae por dentro sí es slime, pero estos cositos siguen siendo duros. Entonces como que no se siente tan chévere. ¿Qué dices? Se los intentamos quitar porque va a estar re difícil. Todavía me quedan estos de acá. Entonces voy a hacer un en vivo y se los destapo en el en vivo. Entonces métete al en vivo. Porque muchos lo pidieron. Y a mí me gusta complacerlos. Hoy vamos a pintar con luces LED. ¡Ay! ¿Qué es eso tan nostálgico? ¡Por Dios! No me vayan a juzgar, pero yo acomodé las luces donde mejor pude. Mi sueño siempre fue tener una... Entonces vamos a pintar a Tinkerbell. Iniciemos con el amarillito que es el pelo. ¡Ay, no! Bueno, a mí nunca se me va a olvidar que el amarillito era como el que se viera más clarito. Está entre estos dos. Pero miren, este casi no se ve. Entonces yo creo que es este. Luego el verde del pelo. Del pelo. Del vestido. No, pues aquí yo elijo cualquiera. Porque pues... No, ninguno tiene cara de verde. O sea, como que por intuición. No creo que la embarré. O sea, este no es. Pero pues ya qué. Ahora el color de la piel que... Ay, pues tiene que ser uno clarito. Yo creo que se debe ver clarito. Ya le pinté las alitas. Entonces... Ay, marica. Ay, no, qué triste. ¡Ay, no! Ay, no. Yo pensé... Yo pensé que mi regreso iba a ser como... Wow, David. Parece como si no hubieras dejado de hacer eso. Porque quedó genial a... Explícame vos esto. Creo que cree como un demonio o algo parecido. ¡Ay, me faltó el ala! ¿Adivinen qué? Entre las cosas que tenía para botar. Miren. Yo juré que esto ya lo había botado todo. Pero miren. Son los dibujitos que tenía cuando pintaba con las luces LED. Y no solo los que están pintados ya. Sino que, bueno, aquí no se ve tanto. Pero son una cantidad que nunca terminé. Y un día dije, nunca más. Nunca más vuelvo a hacer luces LED. Porque es que ya no era tan divertido. Bueno, y también porque las luces que tenía, las que están por acá guardadas. Miren. Son esas grandotas. Se dañaron. Pero me siento tentado. Entonces, acompáñame a comprar unas luces nuevas. Yo soy más de buenas. Estoy aquí en la tienda. Y son las únicas lucecitas que hay. Al final no compré esas que les mostré en el video. Porque estaban muy caras. Pero compré estas. Mucho más baratas. Y sirven para lo mismo. Hay que proceder a destaparlas y ensayarlas claramente. ¡Ay, sí funciona! ¡Lo logramos! Vení en después porque el siguiente video ya saben de qué es. Les voy a mostrar algo que yo no tengo ni idea de dónde salió. Pero es plata. Y también tengo moneditas. Vivo con la incertidumbre de que probablemente yo le robe a las personas sin querer. Y la plata resulta en mi casa. ¿Por qué? Porque yo un día decidí como que utilizar tarjetas y a mí se me olvidó que la plata en físico existía. Yo todo lo pago con tarjetas. Y si todo lo pago con tarjetas, no tengo por qué tener plata en físico. Y esa plata se multiplica. O sea, cada vez hay más y hay más. Este tarrito empezó como con tres moneditas. ¡Ay, marica! Y ya está llena. Y en mi casa resultan monedas. Y yo no sé de dónde salen esas monedas. A veces estoy como que arreglando ropa y le meto la mano a un bolsillo y ¡pum! Y hay billetes. Y por allá sale otro billete. No me estoy quejando. Pero probablemente sea un duende que en mi casa deja plata. Pero bebé, dímelo. Porque yo no puedo dormir pensando que tengo una doble personalidad que está robándole plata a gente. Miren que hace dos años yo era este. O sea, yo era este man que estaba en silla de ruedas y no podía caminar. Yo recuerdo que había gente que no me creía. Había gente que decía que yo me hacía el inválido por fama. Entonces, hoy después de dos años les voy a mostrar mis cicatrices de la cirugía. La primera cicatriz es esta. Miren, es una tremenda vainota. ¡Hermosa! La segunda es en el mismo lugar, pero en la otra pierna. O sea, y esta quedó más fea que la otra. También me rajaron en esta parte de acá y me quedó así. Y exactamente en la otra pierna. Pero esta me quedó más linda. Y estas dos, miren. Esta y esta de acá de las rodillas. ¿Saben qué es muy raro? Que yo no sé si esto es normal. Que dos años después, o sea, toda esta parte de acá sigue como dormida. O sea, yo me hago así y esta, pues no siento. Está como muerta. Más de raro, pero yo tengo fe que en algún momento se va a despertar. ¿Se acuerdan de mi Urona Sky? Lamento decirles que se mu... Mentira, mentira, mentira. El que se va a morir es otro porque llevo una hora tratando de agarrarla. Entonces acompáñenme a atraparla. ¡Ay, madre! ¡Ven! ¡Venga! ¡Ay, no! ¡Venga! ¡No! ¡Ay! Algún día vas a salir de allá y te voy a atrapar. Es que ella es odiosa, ella me observa cuidadosamente. ¡Venga! ¿Para dónde te vas a ir? ¿Para dónde te vas a ir? ¡No! ¡No, no, no! Casi se me huele otra vez, pero la agarré. Entonces acá se las presento para los que no la conocen. Ella es una Urona, se llama Sky. Está muy feliz. Yo estoy muy feliz. Y ya listo. Si yo te muestro esto, a ver, ¿tú qué piensas? Hoy volvemos a mezclar slimes. Hay un problema, marica. Y es que estos slimes, estos slimes están guardados hace un año. Dejando de lado que esto huele como el diablo. O sea, ya no es slime, sino que es duro. Y por eso no se puede sacar de acá. Pero por otra parte más raro, tenemos a este que le pasó lo contrario. O sea, esto no es slime, es una agüita verde. Y para rematar lo raro, está este. Que este sí conservó la textura del slime. O sea, este sí es slime normal. Me da un pesar ponerlo acá, pero yo les dije que los iba a mezclar. Entonces mezclemoslo. Esta fue la mezclada de slime más fallida de la historia. Por más que lo intenté, ninguno se quiso mezclar con ninguno. O sea, ellos están rebeldes. Mi culpa no fue. Yo lo intenté. Pero bueno, denle like a este video si quieren otro mezclando de slimes. Pero ya con slimes buenos. ¿Han visto a esas personas que son bien mamonas y bien resabidas para la comida? Bueno, me presento. Así que vamos a ver cuál es mi comida favorita colombiana. ¿Patacón o empanadas? Uy, pucha, ¿por qué me ponen esto así? No, yo no puedo elegir esto. Patacón. Ay, con el dolor. Ay, marica, pero yo amo la empanada. Caldo de costilla a la morcilla. Bebé, la morcilla. Yo no sé a quién un día se le ocurrió coger una tripa y rellenarla. Y eso es como con sangre. Qué enfermo un día dijo. Ay, hagamos de esto comida. Gas, caldo de costilla. Fríjoles antioqueños o ajíacos. No he probado mucho el ajíaco, pero los fríjoles me encantan. Bueno, los fríjoles de mi abuela no son antioqueños, pero como que. Arepa de choclo o suba de pollo. Suba de pollo porque la arepita de choclo, con el perdón de la gente choclense, no me gusta mucho. Plátano asado con queso o buñuelo. Man, pues si es que un buñuelito en la mañanitica para desayunar. Pero en la tardecita un platanito asado con queso. Platanito, me quedo con el platanito. ¿Mondongo o changua? Gas. Gas, ¿por qué me colocan a elegir entre esta monta? O sea, el mondongo es como... Y la changua es como... Con el perdón de los rolos. La changua es rola, no. Ay, no, prefiero la changua. Es que es la... El mondongo, no. Perdóname. Fritanga o lechona. Yo amo la fritanga. Me gusta la fritanga. Soy feliz con la fritanga. Van de japais a sancocho. Uy, no, marica, pero este filtro me... Uy, me odia. ¿Cómo me va a poner a elegir esas cosas? El sancochito porque me gusta mucho el sancocho. Caldo de costillo o patacón. No el pataconcito. Uy, un pataconcito con... Con ahogado. ¿Suda de pollo o fríjoles? Frijolitos. Es plátano asado. ¿Fritanga o sancocho? No, un sancochito. Yo amo el sancocho. Me encanta el sancocho. Viviría por el sancocho. Ay, se va a acabar el tiempo. ¿Patacones o fríjoles? Patacones. Sancocho o queso a sábado sancocho. Sancocho. Yo el más sancochero del mundo. Un día yo intenté maquillarme y el ojo casi se me sale. O sea, yo el más ciego de la región. Y como buena persona que no aprendo, me volví a comprar sombras. Digamos que esto es como un experimento. Para saber si el ojo sigue rebelde o ya superó esa etapa. En este momento no puedo hacerme como un maquillaje. Porque las únicas brochas que tengo son estas. Entonces, el plan es solo ponérmelas en la cara. Tipo, sin orden. Solo ponérmela atrás, atrás, atrás. Según estoy notando, como que los que más pintan son estos. Ponele que los que tienen brillitos. Porque el resto no pinta ni monda. O sea, miren. O no se ve nada. Aunque yo creo que para hacerme este maquillaje sí sirve, ¿cierto? O sea, quiero hacerme este. Tranqui. Y nada, solo queda esperar a ver si el ojo se me sale. Se lo subo a stories de Insta o segunda parte de acá. Se movió la Estatua de la Libertad. Todos los noticieros están hablando de esto. Y como los edificios de Nueva York son tan pesados, la ciudad está en peligro de que se ahunda. Y la Estatua de la Libertad se movió sola. ¡Tucutucutacatucutut! ¡Ay, perdón! ¿Qué te pasa, imbécil? Me estaba regando. Perdón, disculpame. ¡Ay, Dios! Esta gente estúpida. Eso fue para decir una grosería, forro. ¡Mati, Mati! ¿Pero qué haces? ¿Pero qué pasa? ¿Por qué gritas? ¿Qué haces? ¡Estoy mirando el eclipse! ¡Eclipse! ¿Pero para qué tienes eso en la cara? Para mirar el eclipse. ¡Sos pelotudos! ¿Pero de dónde sacaste eso? De la cubeta esa. De la de balde. ¿Pero eso no es para ver el eclipse? Hola, señora. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Hola. Oye, disculpa. No hay papel de baño. Ah. No, es que yo no trabajo acá. Solo me estaba lavando las manos. Ay, qué lindo. ¿Pero me puedes dar papel higiénico? ¿Por qué no te limpias con esa remera fea que tenés? Y te deja de joder. Pero tú no trabajo acá. ¿Cuántas veces querés que te lo diga? Necesito un taxi. Hola. Buenas tardes. Yo no dormí con usted. Se dice buenas tardes. ¿Te enseñaron? A ver, hágalo de vuelta. Hola, buenas tardes. Ahí está. ¿Me podría brindar el servicio de taxi? No, estamos cerrados. ¿Y qué tal estuvo el concierto? Boludo, estuvo increíble. Estuvo flama. Cuidado. Hi, Mati. ¿Estás bien? Ay, la puta que lo... Ay, la bella durmiente. ¿Cómo la voy a despertar? Para despertar, besar aquí. ¿En la pierna? No, pelotudo, en la boca. Ay, pero no me quedó claro cómo besarla. Ah, entonces ya sé lo que tengo que hacer. Sos pelotudo, me tiraste en el ojo, estúpido. Te despertaste. No, bro, bro, bro. Mira lo que me compré. ¿Qué te compraste? ¿Qué? ¿Qué no estás viendo, bro? Es un paraguas. ¿Qué? Eso no es un paraguas para estar para baños. ¿Qué? No, bro, mira. Es un paraguas. Te protege del agua cuando llueve. No entiendes, pero es para estar para baños cagados. ¿Qué? Baños cagados. ¿Ves? Te lo dije. Es para estar para baños cagados. ¿Qué te...? ¡Señora! ¡Señora! ¡Bro, bro, bro, bro! Mira lo que me compré. Una consola. A verla, ¿dónde está? Es esta, bro, mira. Esa es una DVD. Sí, una DVD. No, bro. Es un Xbox One. Esa es una DVD. De hecho, eso ya ni se usa. ¿Qué? Ya no se usa. ¿Sabes qué, bro? Olvídalo. Yo ya me voy a ir a jugar Fortnite. Eso es para ver películas. Entiéndelo. Bro, mira. Me acabo de comprar el nuevo cepillo de dientes dos mil. ¿Qué? Bro, ese cepillo ni existe, bro. Ah, que sí, bro. Es este. Dice que te deja los dientes bien limpios, carnal. Bro, aparte de eso es una escoba. Ah, que no, bro. Mira, checa. Le echamos poquita pasta. Mira, carnal. Mira, carnal. ¿Qué? Bro, ni te cepillaste los dientes. Ay, cada día estás más loco. A ver si aguantas este plomazo. Bro, bro, bro. ¿Qué pasó? Dale a tu novia. Ah, mi novia. Sí, dime. ¿Qué pasó, amor? ¿Qué? No, no. No estaba jugando con juguetes. Dime. ¿Qué? ¿Cómo que quieres terminar conmigo? Que no soy inmaduro, amor. ¿Qué? No, no estoy haciendo berrinches. Sí. No. Bueno, bro. Al rato hablamos. No me dejes. Bro, te retó que te comas una cucharada de mostaza. Dame, no, carnal. No, tú estás loco. Nada. ¿Qué? No, carnal. No, por nada del mundo hago eso, carnal. Ni por un millón. Dame. ¿Qué? Por nada. No. Tengo un cinco. Ah, sobre, sobre. Simón, simón. Déjame, simón. Dame, Simón. Corto, carnal. Dame, corto. Mira, mira, mira. Dame, mira. Oh. No, no, bro. Rifado, bro. Rifado. Oh. Tengo, bro. Ahí tengo cinco. Nada malo para echarle un tres, bro, pero, pues, son cinco. Oh. ¿A qué me parezco? ¿Qué? ¿Qué? Ah, no sé. Ah, bro. A una lagartija mutante. Eh, bro, ¿cómo que pasó? ¿Cómo que una lagartija mutante? Bro, si soy el mismísimo. ¿Qué? Ah, ya me enojé. Ah, ya me enojé. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué no ves? Estoy vendiendo limonada. Ah, ¿y cuántas llevas? Pues, hasta ahorita. Una, no, del vecino. Ni una. ¿Y a cuánto las das? En cincuenta pesos. ¿Qué? ¿En cincuenta? Ya sé por qué no has vendido ni una. Te doy cinco. Sobres. Bueno, ¿esta? Sí, sí, sí. ¿Esto es alguien feo? ¿Es pipí o qué? Por así te cargó el payaso. Bro, ¿no tienes novio? ¿Verdad que no? No, carnal. ¿Por qué? Ya te conseguí una. ¿Ya me consigues? ¿Quién? ¡Sira! Está bien buena, carnal. ¿Cómo te llamas, chiquita? Me llamo Carlos. Vente, chiquita. Vamos a dar un rol. Véngase. ¡Súbase, mamita! ¡Súbase, mamita! Véngase. Bro, ¿qué tienes? No, pero... Lo que pasa es que acabo de comprar este lote. Sí. Y le diga a la señora. ¿Qué? ¿Qué, bro? A ver si me le tienes el que pica. Sí. Y me te voy a ver que no pica, bro. ¿Qué? Bro, seguramente vas a estar yendo por eso. No, no. Apláquate, güey. Carnal. Si te comes esta sendida en tres segundos, soy mil pesos. ¿Qué? ¿Mil pesos? Sí, bro. ¡Sobres! ¡Sobres, carnal! ¡Sobres! Ahí va. Cuéntale. Una. Sí, sí, bro. Una. Dos. Tres. Uno. Dos. Que no, no, bro. No, bro. Ya no. Ya. Ya la tiraste toda. ¿Qué tiene, carnal? No pasa nada. Me la como del piso, carnal. ¿Qué? Que no, no, bro. No. Que ya no, bro. No. Ya no. Eh, muy vato loco. ¡Ya gané! ¡Ya gané! ¡Ya gané! ¡Ya gané! ¡Sí! ¿Ya está grabando? Ya. Quiero retar a Saúl Canelo Álvarez a una pelea. Siento que nunca ha peleado con un boxeador como yo. Eh, yo creo que sí tengo lo necesario para noquearlo. Eh, a tres rounds lo noqueo. ¡Ja, ja, ja! El sabrosito Velázquez. ¡Sí, ja! Ah, ahí viene el camión. Buenas tardes, oiga. ¿Usted pasa por el centro de Monterrey? ¿Sí? Vamos a ver si todo se maneja bien feo. ¡Qué pedo, compa! ¡Dale, tranqui! ¡Maneja bien! ¡Ajá, qué pedo con ese compa! ¡Ajá, mira! ¡Eh, qué pedo! ¡Eh, qué pedo! ¿Tú qué? ¡Eh, quita, quita manejando el camión! ¡Quita manejando el camión! ¡Eh, qué pedo!